Es como mi vieja venida acá Presencia de una mujer muy bonita Ella es Thales, nos acompaña hoy aquí en Perspectiva Gracias por recibirnos en este escenario sensacional En esta guitarra que nos acompaña Porque tu vida es la música Sí, totalmente Todos los días, música, música y rock and roll Oye, supe que estuviste en Panamá Te presentaste en Panamá ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues mira, fue la experiencia que he tenido hasta ahorita Hace cuenta que mi productor, que es Juno en Viveros El ex-eclaísta de Natalia y La Forgetina Fui invitado para dar unas clínicas allá en Panamá Entonces mostró mi proyecto y a partir de ahí se me abrieron una infinidad de puertas Así súper padres y bueno, me invitaron El más importante yo considero que fue Que me invitaron a representar a México en el Istmo Rock Fest Que es un evento como del Más bien de la cadena del Rock al Parque De Quito Fest y Vive Latino y todo eso Pero en Panamá, ¿no? Fue su primera emisión y me siento muy Muy agradecida Oye, antes de entrar aquí al aire Estábamos escuchándote en los ensayos Qué hermosa voz tienes Sin duda, yo creo que naciste para cantar Cuéntanos esta experiencia ¿Cómo conociste a Juno? Pues mira, yo desde chiquita tuve la inquietud De grabar un disco Porque yo componía Pero no fue hasta que me di cuenta Que lo que componía le gustaba a la gente Entonces decidí buscar un estudio De grabación Dije, estoy harta de las bandas Porque ya sabes que nunca encuentras a la gente Comprometida con la que te quieres relacionar Y bueno, decidí buscarme un estudio No se dio Por azares del destino Encontré el MySpace de Junoen Le dije, oye, quiero hacer la producción de mi disco Estaría chido Y me dijo, si me gustaba Le mandé el demo, le gustó Y estamos ahorita aquí trabajando Sensacional Oye, ¿cuál es la esencia de estas canciones Que tú escribes? ¿Qué compones? ¿En qué se inspiran? Pues mira, todos siempre me preguntan Que si son vivencias y así, ¿no? Realmente son como situaciones comunes Que a ti y a mí, a todos nos pueden pasar Entonces realmente no son como mis Solo dos, perdón Dos canciones las he compuesto De vivencias Las demás son como de experiencias Que me han contado Que me imagino, ¿no? Oye, empezar con una producción de un disco Un nuevo bebé, como le llamamos muchos ¿Qué dificultad tiene, no? Porque a veces, bueno Es una gran derroche de dinero Pero al final vale mucho la pena ¿Qué tan complicado se ha vuelto esta producción? Pues mira, es como todo, ¿no? Todo proceso requiere tanto su tiempo Tanto su inversión Y ahora como los que nos manejamos Bajo independiente Perdón Este, tenemos que invertirle Tenemos que dar todo, ¿no? Para que, como dices Nuestro bebé nazca bien Si no, de nada sirve ¿Y desde cuándo empezó este gusto por la música? De estar soñando, por ejemplo En este escenario con instrumentos La banda ¿Cómo empezó todo esto? Pues mira Te cuento Va a sonar súper trillado Ya sabes, el típico que hay Tiene una Alguien que es músico en la familia Y pues así pasó conmigo Nada más que mis hermanos son músicos Entonces de ellos desde chiquita Tuve esa como Pues sí, la influencia, ¿no? De ellos Y son mucho más grandes que yo Entonces toda la influencia Me la dieron desde chiquita Y hasta que me di cuenta Que componía Y sobre todo que la gente Le gustaba lo que componía Fue cuando dije Ya, esto es lo mío Fue ahí Bueno, y sin duda Te tenemos en este escenario Que en unos minutos Te agradecemos por esta entrevista Porque vas a subir a este escenario Y esperemos que te vaya muy bien Te agradecemos mucho Que nos hayas recibido esta noche No, gracias a ustedes Por la entrevista Y por el espacio Y que bien Que hayan venido Por último ¿Qué proyectos vienes? ¿Dónde te vas a presentar? Si es que hay proyectos en puerta Sí, mira Hoy el Tokio Pop Y nos vamos a presentar El 21 En Landos Live Rock Que está en Toluca Vienen Es que todos los shows Están en el MySpace Sirve que entran al MySpace ¿Cuál es? Repíteselo a la gente Para que esté al pendiente de ti MySpace.com Diagonal Thalys Los deletreo Porque siempre hay confusiones Es T-H-A-L-I-S-Z Pues ya lo saben Amigos de Perspectiva Ya saben a dónde meterse Para estar al pendiente de Thalys Y nosotros también En Perspectiva Estaremos al pendiente De esta trayectoria musical Por supuesto Muchas gracias Thalys Por habernos recibido Gracias a ustedes Chequen el MySpace Adiós amigos de Perspectiva Los espero El próximo fin de semana Aquí en Perspectiva A través de www.ovaciones.com ¿Qué onda amigos de Evaciones? Yo soy Thalys Y los invito a que escuchen Mi música en mi MySpace Y se los digo Es MySpace.com Diagonal Thalys Saludos y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!